Muy pero muy buena gente, bienvenidos a mi canal, yo soy DoomPapa y como les dije en el capítulo final de Ethan Carter, si no vieron la serie les dejo la descripción en la parte, por ahí en algún lado dejo la descripción o arriba en la serie vamos a empezar con Sherlock Holmes Crimes and Punishment Crímenes y Castigos y acá está la intro al estilo película, muy buena la tengo de Sherlock Holmes, Dr. Watson, Inspector Lestrade Mr. Hudson, Mycroft Holmes Wiggins and the BSI, ok, bien si vieron el Ethan Carter es un juego de investigación también pero este se va ya al estilo, ya es digamos que el Ethan Carter es para novatos y esto es para gente grosa como yo bueno, primera investigación, el fin de Peter en negro bueno, hay Peter en negro no sé si es el asesino o le metieron fin y lo cagaron matando el icono del espacio de deducción aparecerá cada vez que encuentres una pista, ok cada vez que completas la observación de un personaje aparecerá una breve resumen en la pestaña de perfiles del cuaderno bueno listo, hay muchas cosas para investigar este juego, no es tan simple como parece eso es lo que me gusta así que vamos a empezar, como tiene muchas cinemáticas me hice un cafecito me imagino que ese es Watson y aquel amigo es Holmes, si, es Holmes, ok, bien que te pasa amigo, que estás disparándole a la nada ah, está, carga las balas bueno, campeón, no hace falta que me cagues a tiro, soy tu compañero Watson me gusta porque tiene el acento inglés, muy bueno, muy bueno, me encanta vamos, vamos a cubrirnos de Sherlock que está re loco piensa que está jugando al Call of Duty este amigo y nos está cagando a tiro no, soy tu puta madre claro, me está disparando a los jarrones con los ojos vendados, es un campeón ah, es un campeón terrible este chabón, ¿qué es esta vez? él me puede ver bueno, aquí está, es un buen señor Holmes un señor por el nombre de Peter Carey, también conocido como Black Peter a Peter lo mataron, así que ¿qué ha sucedido aquí? oh, señor Holmes, ¿cómo pudiste? es el único ejercicio que he tenido todo el día un cliente gracioso de Limoges me envió una colección de vaso esta mañana no podía pensar de una mejor utilidad estás de tu mente perdí cuatro de diez debido a que te fuiste mal, eso fue muy bueno ¿puedo hacer una prueba? ¿sabes la única que soy yo? se cree que es Holmes, pero no, no son Holmes sos un puto Lestrade Peter Carey, nacido en 1845 y 50 años una especie ambiciosa ha logrado mucho suceso en la cintura y cintura alrededor de Scandinavia retirado en 1884 con una pequeña fortuna hay que leer mucho en este juego, no es tanto idea de acción porque todo lo que te cuentan del tipo hay que leer la investigación ya ha comenzado sí y no en realidad este crimen es tan misterioso que preferiría que tú me acompañarme ahí dame una media hora para preparar, inspector toma tu tiempo y me acompañarme ahí tengo que ir al jardín primero los hombres de Medi se golpearon de nuevo ¿qué han hecho esta vez? han robado una reserva de madera de madera te encuentro en el Woodman's Lee, señor Holmes si, señor Hudson aquí también tengo varias reuniones que tengo que mantener esta mañana voy a ir solo entonces me dejas solo Watson, para que carajo te pago si, me dejas re solo a ver, pulsa TAP para abrir el cuaderno y comprobar tu progreso actual investigación, tareas, pruebas, etc. TAP ok ¿qué tenemos acá? el perfil de la víctima bueno a este Peter Curry también conocido a Peter el Negro nacido en 1850 bla 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 chau ok listo no tengo muchas ganas de leer todo 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 exactamente mi tabla de análisis es útil para mi trabajo eh... ¿puedo ir en bata? a ver... como me dice oh, qué maldito 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 me dijo que vaya a Woodman's Lee ok ¿qué tengo que hacer? tocador armario me imagino me tendré que cambiar ¿no? a ver oh, qué piola me puedo poner ropa marinero ¿por qué tiene este candado acá? ¿y cuál es la que me puedo poner? traje informal traje negro traje marrón traje verde traje gris traje claro no, dejamos el traje claro no, dejamos el traje claro ah, pero no lo puedo agarrar ahí está ah, mirá que pitu con que quedó por dios igual no puedo alejar la cámara, nada es todo muy, muy estático bien vamos al tocador a ver qué podemos hacer acá a ver, pero esta acá voy con un sombrero de copa que campeón que soy no, esto no se puede esto el vello facial no, nada ok, listo vamos a ir de vamos a ir de el sombrero de copa qué facha que tenés amigo este no es el Sherlock Holmes de la película que es el típico boxeador borracho este es más tranquilo este es el Holmes que todo el mundo quiere conocer en persona que te puede deducir todo así como así te deduce todo al toque alto lagazo qué bien que te queda el sombrero de copa amigo es increíble me imagino que ahí está Holmes con no sé yo quiero verlo el sombrero de copa hola Mr. Holmes 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 Tiene un jardín muy bien cuidado perfecto este que dirá a ver Mr. Holmes Mr. Holmes Mr. Holmes Mr. Holmes se que todos los policías de Inglaterra hablar exactamente igual eso es un buen dato para tener en cuenta si vamos a Inglaterra Inspector Lestrade ¿cuándo te retiraste el cuerpo de mi marido? de su cuerpo es sacrilegioso dejarlo aquí como esto como pronto lo podamos mrs. Carey te aseguro permítame te introducir a Mr. Sherlock Holmes esperá esperá nada era todo que quería salir afuera y vamos a dejarlo salir afuera él es un detective no hay duda que lo has escuchado esperaré a ti en frente de la cabina Mr. Holmes mis condolences nos vemos en la cabaña gracias Mr. Holmes es que cara de oh bueno si se le murió el marido que creí que la mala suerte che bien acá tenemos que hacer preguntas para determinar las cosas que nos va a decir la vieja primero bueno decía que tiene un jardín bien cuidado así que vamos a preguntar si tiene jardinero el jardín es muy grande y bien mantenido ¿te empleas a alguien para mirarlo? no si no eso es verdad hay mucho trabajo pero mi marido se cuidó de eso ahora se debe contratar un jardinero porque no te lo va a curar más tu marido así que pensá en contratar un jardinero sucedió algo inusual aquella noche bien madame ¿puedes decirme si viste o escuchaste algo inusual en la noche del murder? a las 2 de la mañana escuché un terrible grito pero no pensé nada de eso él estaba grito todo el tiempo cuando estaba enfermo si escuchas un grito fuerte andai fíjate que capaz te están matando al marido me parece no algo medio lógico ¿te recuerdas a qué hora encontraste el cuerpo de tu marido? en la mañana a alrededor de 7 o'clock he notificado que la puerta de la cabina estaba abierta pero no fui a ir para mirar porque sabía que mi marido no lo hubiera gustado a alrededor de 10 o'clock he intentado mirar la puerta y... o sea, la tenía cagando el viejo a la pobre señora la noche del asesinato no sé si las preguntas son ilimitadas o sea, en el sentido de que no es que te dan 3 opciones si vos elegís una y es la correcta o no me parece que no me parecen varias vamos a ver si su marido solía recibir visitas oh, no no lo creo quiero decir no tenía muchos amigos vivimos bastante una vida isolada aquí después de su retiro la verdad que sí tiene buenos gráficos las caras de las personas tiene muy buenos gráficos eso sí está bien detallado no me parece tan vieja como es la señora parece bastante joven o sea, debe de unos 50 yo le doy, ¿eh? ¿puedes decirme qué ocurrió en la noche del murder? bueno, Peter regaba al escabio como loco increíble cuando eso sucedió quedaba toda la noche bebiendo en su cabina antes de salir antes de salir camafeo terminada acá acá arriba que me sirve esto que es pajarera guantes de jardinería herrerillo capuchino ok, bueno y... esto de acá ah, mira rosario católico bien ... es una rueda se me ha hecho un gran problema mrs. Carey pero por cierto creo que será menos de una fruta para vosotros pronto sí vida con Peter nunca fue difícil pero aún era mi marido claro me parece que esta fue la vieja que lo mató esta vieja mató a Peter sí, señor Holmes Ah, me perdí, ¿qué dijo? Q Elige las pruebas que comprueben las declaraciones de los personajes para continuar la investigación ¿Cómo sé lo de Plymouth? ¿Qué es Plymouth? Perfil de la... De las cosas que están acá me suena... Judith Carey ¿Qué es Plymouth? ¿Qué es Plymouth? ¿Qué es Plymouth? Ah, mi es Plymouth Soy Holmes Gracias, ahora voy a investigar a su difunto esposo Pero voy a poner la cámara antes de la primera persona porque... Me rompe la bola Camina mucho más rápido así, no sé por qué Bueno, Holmes... Esta es la cabaña, ¿no? Donde está este... Mr. Holmes Mr. Holmes Mr. Holmes ¿Qué es Plymouth? Sí, abríla, maestro Lo cerré ayer Para asegurar que nadie pueda entrar en la cabina y caminar con la evidencia Muy inteligente, mi querido Watson Buena pensión Buena pensión Hola, hola, hola ¿Qué es Lestrade? Uy, esa cabera Jajaja Aló, 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 aló Aló, aló, aló Aló, aló, aló Aló, aló, aló Aló, 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 aló ¿Qué, qué dijo? Bueno, sí Que haya dañazos en la cerradura Entiendo Aprieto la letra T Y... me acerco acá Cerradura Examinar Estas scratchers son frescos Ok Dice que los arañazos son fuertes Son recientes, perdón Estás correcto Alguien trató de abrir la puerta Siento que estos scratchers no estaban aquí ayer Ahora un visitante misterioso vino aquí la noche Bueno, no es el hombre para el trabajo Este lock no es difícil Quizá no tenía la herramienta correcta Eh, sí, puede ser O sea, vino alguien a Tratar de entrar a la cabaña donde fueron matados Matados Asesinaron a Peter Eh... Supongo que vino, volvió el asesino O alguien buscando algo Ah, la mierda Qué terrible manera de morir La verdad que sí, eh Lo empalaron, pero... Asquerosamente contra la... Uh, mirá, mierda Está empalado contra la pared Vamos a investigar todo Oh, ya vimos el cuerpo Vamos a investigar todo Que hay acá Hay muchas boludeces para investigar Primer estante, ok Eh... Esto acá Acá aparece la T de vuelta Espacio sospechosamente vacío Silueta de polvo Examinado Qué deducción que tiene el tipo, es increíble Quizás Ok, bueno Algo se robaron de ahí Un... Un cofre o algo por el estilo Ok Hmm... Los bosques de unicórnio del mar Para los años de 1878 a 1884 Peter Carey era su capitán Ok, Peter Carey era el capitán Qué es esto? Que sospechosamente falta uno Que debe ser el que está empalado ahí Por el... Por el Peter Peter tan hecho mierda Vamos a investigar el cofre Al que hay... Botas Watch Bien Agarramos las botas de Peter Nada de interés, ok Bueno, listo Nos vamos Si no nos interesa Nos vamos a la mierda Mapa Acá Dundee Dundee Dundee, ok Bueno... No hay mucho para investigar me parece Por ahora Rum... Un saludo 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 Cuando le... Nos cagaron matando Ok Bueno Rotar con el click derecho Eh... Saluda Abrir Vamos a ver qué tiene adentro Tabaco Mmm... Este aroma es familiar Pero... Para reconocerlo Tengo que construir mis asociaciones en una foto Uy dios ¿Qué es esto? Rotar Tiene la imagen... Tiene la forma de un barco Imagino que... Tengo que ir girándolo Hasta que... Se forme la imagen del barco Ahí va, ahí va Esto se puede mover Esto también se puede mover ¿No lo puedo mover para arriba? No Ahí está Esto va acá Y... Esto se... Para, 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 para Esto ahí Esto acá Esto un poquito más Para ahí Y esto acá ¿Ya está? Bien Tabaco de corte grueso Perfecto ¿Qué más hay acá? A ver P... P... C... Iniciales P...C Han sido crudamente Burnt Un saludo Este hombre está en sus 50 años Pero todavía se ve bastante fuerte Ok Ok No lo agarraron en bolas Al pobre tipo Lo cagaron matando Pero estaba vestido Para la locación Eh... Charco de sangre A ver El cuchillo Es de mango de madera Es de mango de madera Y bueno, la sangre sigue del charco Se lo agarra también el campeón No pasa nada Se lleva todas las pruebas Eh... Cuaderno, bien Incripción Incripción Ok, esto lo puedo mover también Ah, puedo abrirlo No hace falta que lo mueva así No hay nada acá No Bien, vamos a abrir el cuaderno de que hay Abriaturas A, S, M, T, Y Tengo nada más puti idea Bueno, se queda con el... Eh... Me apareció la letra B allá arriba Vamos a salir de... De este coso Esto ya está? No, no aparece en... Ah, me falta... Esto, lo más importante es el arpón Peter Carey fue empalado a la pared por una espalda Claro, cómo... O sea, qué tipo de persona puede Tener la fuerza como para empalar a este tipo que es bastante robusto Y dejarlo ahí, atravesado en la pared Es increíble Bueno, ya tenemos toda la información Me parece Creo, no se puesto en donde se puso en... La madre, loco Esto ya está... Ah no, falta el pecho atravesado Ah... Lo estaba diciendo yo O sea... Si lo empalaron así de una Hace falta mucha fuerza para poder... Atravesar a una persona Y dejarlo así Como está O sea, está atravesadísimo Y está... Con el peso muerto colado ahí Bien, me parece que tenemos todo Me dice que apriete la letra B Uh... ¿Qué es esto? Encuentran un par de... Un par de pistas relacionadas Y formarán una deducción Se marcan en rojo Las combinaciones que no son Correctas Por lo que leí bien Lo que... Lo que me podría llegar a aparecer cosas O sea, tenemos que marcar dos cosas Porque acá se suman Que sean lógicas, obviamente Y yo pondría... Estalado en la pared Con... El cuaderno Pues... Sin jardinero no tiene acá El intento de allanamiento No... Un cuaderno... No... No, entonces... Esto no, espera... Ahí está... Intento de allanamiento con... Cuadernos, bien Bien, 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 bien Qué deducción, por dios Soy un Sherlock Holmes total Tarea Tareas Preparar una emboscada Debemos preparar... Preparar una emboscada de noche Para ver si se repite El intento de allanamiento Claro, así que el boludo Vuelve otra vez A intentar... Buscar algo Imagino que tenía que buscar el cuaderno Ok... Eh... ¿Qué me decís vos, Watson? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? Algo que vi cuando estaba viviendo para acá Son... Esas huellas Que está investigando tipo este Que está ya hace... Tres horas investigando Y... Me decían meter la letra T Y... Camino en P... Ah, mira Terreno... Uy, ya acá está esto Algo hay que investigar acá A ver... Claro, yo agarré un zapato Así que... Podríamos compararlo Si son las botas de... Tengo que arrastrar o no? Sí Ahí está Estas botas no son las botas de... No coinciden, ok Bueno, no son... Estas botas que encontramos No son las botas de... Las pizas Tienen que ser la persona Que vino a matar al pobre... Pedro el Negro Bueno, Holmes ¿Qué hacemos? Eh... Watson... Yo me confundo todo Watson, ¿Qué hacemos? Dale Ok... Bueno, señor Holmes ¿Qué piensas? No, creo que estamos felices ¿Y por qué es eso? Porque de la última noche Tengo que desplazarlo Que... ¿Cómo se llama este... El inspector? De Strava Es muy probable Que quien venga aquí Espera encontrar que se ha abierto Ellos trataron de forzarlo Con una blanda de刀 Pero se han fallado ¿Qué harán? ¿Qué harán? ¿Por qué regresar a la noche Cuando serán mejor preparados? Claro ¡Ajá! ¿Entonces, qué propones? ¡Wal, wal, wal! Deberíamos estar en el exterior cerca de la ventana Donde tendremos la mejor oportunidad de encontrar la vista De nuestro visita Bueno, señoras ¿Estás listo tus pistolas? Tenemos una larga noche Antes de nosotros Muy bien, muy bien Bueno, nos dicen Que tenemos que preparar una emboscada Tenemos que encontrar un buen lugar para un emboscado Quizás detrás de la cabaña de Carey cerca de la ventana Ok, examinar Esto parece como el perfecto lugar de hiding El fin de Peter el negro Ok, vamos a ver qué pasa ahora Y vamos poniéndole fin al capítulo No sé cuánto tiempo va de grabación Bien, vamos a 26 minutos de grabación Mientras que yo edito un poquito Y meto a hacer unos redcortes Y volveces Hacemos un videito más o menos de 20 minutos Bueno, estamos de noche ya Hicimos la emboscada Para agarrar al Al asesino de Peter el negro Que supuestamente Según Holmes Va a volver Pues Holmes sabe todo Holmes sabe todo Todo de todo de todo Bien, estamos acá espiando A ver qué pasa Si viene el amigo Shhh 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 Cállate hijo de puta Shhh Bueno, efectivamente Como dijo Holmes Vine alguien Un pendejo Bien, vamos a agarrar al forro este Eh, no te muevas hijo de puta Bien, que esquema que se ve la primera o la tercera persona Es increíble Osea, se mueve tosco, no? No me gusta Yo veo la primera persona Porque es mucho más Fluida y la imagen Bien, mi buen amigo ¿Quién eres? ¿Y qué estás haciendo aquí? Estas detectives, supongo ¿Te imaginas que estoy conectado Con la muerte de Capitán Carey? Te aseguro que estoy inocente ¿Para qué venís acá? Inocente ¿Y qué estás haciendo en su cabina? ¿Te voy a decir? Vienes a retirar lo que has perdido Después de matar a Peter Carey Pero estábamos aquí, esperando por ti ¿Qué es tu nombre? John Hoplyn Ellicott Te cagaron, amigo No, no ¿Tienes que viste aquí ayer? No, pero... Pero... Sí, es... Es solo que no puedo... Estoy cansado de esto Vamos a ir al jardín Amor... Veo que te metes en frente del juez ¿Qué? Pero no puedes No... No... Es un malo terrible ¡Claro! ¡Claro! Puedes explicar todo eso al juez Tú vienes conmigo Para el jardín ¿Qué es el jardín? ¿Es Cotranjard? Pero... En cuanto a los eventos recientes Parece evidente Que tu vienes aquí No es necesario Todo lo mismo Estoy muy agradecido a ti, Mr. Holmes De nada, al estrade Pero por favor, no seas tan difícil A nuestro joven joven Me gustaría preguntarle El mañana mañana Bueno... Ya atrapamos a un supuesto asesino Para mi... Lo que yo pienso... Es que... Ese pibe no pudo haber matado nunca... Al viejo... Osea... No... No tiene la fuerza necesaria para poder empalarlo Osea... Es un pibe... No pibe lo que era... Es más flaco que yo... Es un escuálido... Es para empalar el cuerpo de... Nuestro querido... Peter el Negro... Mmm... Mmm... Buena deducción... Don Papa, eh... Buena deducción... Tres horas para cargar... Tardar esto... Cetila... Todo... Bien... Ya llegamos... ¿A dónde? No sé... ¿A dónde estamos? ¿A dónde estamos? ¿A dónde estamos? Bueno... Estamos acá... En lo que se ve... Que es la comisaría... Nuestro querido policía... Buah... ¿Qué pasa che... ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Parece un tipo que hizo así... Aaaaaah... Me gustaría hablar... Con el amigo... Que fue arrestado... En la noche... Ah... El joven... Estaba esperando... En la sala de interrogación... Puedes ir directamente... Estas habitaciones... Estas habitaciones... Estas habitaciones... Estas habitaciones... Gracias... Mira... Lo siguen... Me parece perfecto... Si a ustedes les gustó... Por favor... Compártanlo con los amigos... Suscríbanse... Al canal... Y dejen... Un pequeño... Y miserable like... Así... Un gasito para arriba... Y un comentario abajo... Ya que... Como es un juego de investigación... Podemos interactuar... Todos en el mismo... Y... Sacar deducciones... De quién es el asesino... De... Peter el negro... Gente... Nos vemos en el próximo capítulo... Nos estamos viendo... Buen fin de semana para todos... Y... Como el lunes es feriado... En Argentina... Pásenla muy bien... No... No se droguen... No tomen alcohol... No... Hagan cosas raras... Y... Nada... Eso... Gente... Un gusto... Nos vemos... Adió... No...